Hola, bienvenidos a esta celebración de los 10 años de la Licenciatura de Geosciencias de la Inés Morelia. A lo largo de este periodo se han formado geoscientíficos con una alta calidad profesional y grandes seres humanos. Por ello, hemos preparado una breve exposición fotográfica para rememorar aquellos momentos importantes que han marcado tanto la vida de los estudiantes como de la carrera en sí. Acompáñenme por un viaje en el tiempo para recordar lo vivido a lo largo de esta década. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.